Rostov, Rusia, el uruguayo Luis Suárez que fue nombrado hoy el hombre del partido al marcar el único gol ante Arabia Saudí, 1-0, consideró espectacular que el equipo charrúa haya logrado la clasificación para los octavos de final por tercer mundial consecutivo, es espectacular. «Estamos más que orgullosos de que Uruguay lleve tres mundiales consecutivos clasificándose para los octavos de final», dijo en rueda de prensa en el estadio Rostov Arena. Luis Suárez celebrando la anotación ante Arabia Saudita, AFS, el delantero barcelonista aseguró que «hay que sentirse contento por el resultado», pero admitió que «hay cosas que mejorar, no se está jugando de la forma en que nos gusta». Pero como se ha visto en el mundial lo que vale son los resultados, subrayó, Suárez negó que Uruguay se hubiera tomado con relajación el partido ante los saudíes, ya que recordó que ya ha habido varias sorpresas a lo largo del actual torneo mundialista. Luis Suárez realizando la anotación ante Arabia Saudita, AFS, lo que queríamos era ganar y pasar a la siguiente fase. Es una demostración más de lo complicado que es ganar un partido en el mundial. Los mundiales son así. En la cancha gana el que convierte los goles, comentó, Suárez que ya disputó los mundiales de Sudáfrica y Brasil, cumplió EUI 100 veces como internacional desde que debutara ante Colombia allá por 2007 con apenas 20 años. Feliz por ser parte de la historia de Uruguay cumpliendo partidos, feliz por avanzar a octavos nuevamente y más que feliz por dar la hermosa noticia de que esperamos nuestro tercer hijo. Gracias a todos por el apoyo de siempre en especial a mis amores. La prensa uruguaya destacó que Suárez es el primer futbolista de ese país que marca en tres mundiales consecutivos, además de que hacía más de 60 años que la Celeste no se clasificaba para los cruces en el segundo partido. Esta nota incluye información de EFE en esta nota. Fútbol Selección de Uruguay Luis Suárez Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 You Zack You Zack You Zack And myself And my That ¡Gracias!